Yo me llamo Marian y soy sargento primero. ¿De acuerdo? Yo soy Lucía y soy soldado. De acuerdo. Y Marian, ¿cómo fue tu experiencia para entrar en el ejército? Bueno, yo entré con 18 años por vocación pura desde pequeña. Porque mi hermano era militar y yo siempre lo había vivido y me gustaba muchísimo. De acuerdo. Y con 18 me metí y llevo ya 19 años. ¿Y tú, Lucía? Yo entré con 21. ¿21? Sí, siempre me había llamado mucho la atención. Lo que pasa es que a mi madre le daba miedo. Entonces no me dejaba. Me encaré más a la Guardia Civil. Pero llegó un punto en el que tenía trabajillos y ya que no me gustaban. Entonces decidí hacer lo que me gustaba. Entonces me metí al ejército. ¿Y bien? Sí, la verdad es que me gusta mucho y estoy súper a gusto. Es que la verdad es que puede impactar bastante decirle a tus padres, vale, me voy a meter al ejército. Ya sea el perfil que sea. Si yo le digo mañana a mi madre, me voy al ejército, a lo mejor se vuelve loca, ¿sabes? Como es ser una chica y decirle a tus padres, vale, me voy a meter en el ejército. ¿Cómo fue vuestra experiencia un poco? Bueno, mi padre es que era un padre antiguo. De acuerdo. Entonces a mi padre le encantó. ¿Sí? Sí, claro. A mi padre le gustaba mucho el ejército. A mis hermanos habían hecho la mili. Entonces a él le gustó mucho. Y de hecho yo quiero que mis hijos sean militares. ¿Y tú, Lucía? Mis padres no. Y que no, por favor, que me lo pensara, que estudiara, que me fuera a la guardia civil. Bueno, yo tenía 18 años. Empecé con 17 y así a pensarlo y con 18 ya dije, va, me voy a meter. Y me dijo, estás loca. Y a todo el mundo que le preguntaba, también lo mismo, no te vayas al ejército. Y de siendo mujer en el ejército ni se te ocurra. Pregunté a un policía local, a un guardia civil y a un nacional. Y todos al ejército no te vayas. Y al final pues hice lo que me dio la gana. Sí. Y no me arrepiento de nada. En las pruebas físicas, por ejemplo, si os ponen los mismos porcentajes de decir, vale, tienes que hacer lo que estamos comentando de ese kilómetro en 3,50, ¿a vosotros os exigen lo mismo o varía? No, varía un poco. Las pruebas tenemos una nota más alta. Pero te sientes más presionada por eso mismo. Porque siempre los hombres se están quejando, es que tenéis más tiempo. De acuerdo. Pero bueno, me da igual porque está claro que el hombre y la mujer no pueden hacer lo mismo. Claro, claro. Luego, en esa experiencia de entrar, ¿fue duro? ¿Cómo fue el proceso de preparación? Es decir, tenéis la parte de conocimientos y luego también la física. ¿Cuánto tiempo os llevó preparar todas las pruebas y entrar? Bueno, es que cuando yo entré de soldado era hacer un kilómetro. Eran pruebas muy básicas, unas cuantas flexiones. Luego lo duro fue para ser sargento. Ahí sí que es bastante... ¿Qué te tocó hacer para...? O sea, es que las pruebas para entrar no son difíciles. O sea, lo difícil es una vez dentro, porque para atrás pues era nadar en un minuto, hacer quinta flexiones, eso cualquiera se lo hace. ¿Eso para su helada? No, eso para la básica. Pero luego dentro, de repente, de no hacer nada, andar de repente 50 kilómetros con una mochila que pesa más que tú, ahí es donde tienes que apretar los dientes. Ostras, ¿y eso lo tocáis en la parte para entrar o en la parte para ir a sargento que dices que fue más...? Ahí es la academia que te prepara para salir de sargento. Vale, vale. Y Lucía, ¿tus pruebas físicas y mentales y psicológicas cómo fueron? Para mí fue muy fácil. ¿Sí? O sea, para entrar a soldado lo que tienes que hacer es un psicotécnico, que yo eso ya había hecho antes de guardia civil, porque sí que estuve depositando un tiempo, entonces yo en dos semanas ya lo tenía preparado. Se acababa entre 70 y 80 aciertos y después las físicas, con que hayas hecho un poco de deporte, te lo sacas. ¿Ya está? Sí, es muy fácil, es flexiones, abdominales, el salto de longitud sin carrera, que ahí eso a lo mejor hay gente que sí que se lo tiene que preparar un poquito, y después la curso una vez, que son carreras de ira y vuelta. ¿Usted es de rufiér, no? Bueno, es... Cuando yo era así, lo de que suena el pitido... Sí, 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 el test de rufiér lo hacíamos en la ESO, nos ponían a correr.